...ese tipo de hacinamientos que pueden terminar en tragedia. Pero si así están los presos, ¿sabe usted lo que está pasando con los fiscales? Les vamos a contar. Resulta que el doctor William Montes es el encargado de investigar casos de crimen organizado y narcotráfico. Y pese a haber sido objeto de amenazas, seguimientos y reglaje por parte de extraños sujetos, este fiscal se moviliza por las calles sin resguardo policial. Lo peor de todo es que no se trata del único fiscal que expone su vida de esta manera. El siguiente informe es de Verónica Reyes. Mucha atención. En julio del 2006, el vocal superior Hernán Saturno Vergara fue asesinado de cuatro balazos en un restaurante del centro de Cuba. Sus victimarios lograron escapar en una moto. Eran sicarios que habían sido presuntamente contratados por organizaciones delictivas. El magistrado estaba investigando. Seis años después, la nueva amenaza se cierta esta vez contra un fiscal. En exclusiva para el dominical de Panamericana, el doctor William Montes, encargado de la primera fiscalía contra el crimen organizado, revela arreglajes en su contra y amenazas contra su familia. Pero no solo eso. El fiscal no tiene resguardo policial y no sería el único que está bajo amenaza. Lo que nos preocupa es que ya haya este relaje. Las amenazas pueden venir, pero ya este tipo de acciones se convierten en acciones concretas de relaje. Ya nos comienza a preguntar. Nosotros hemos remitido ya más de un mes un documento, un oficio al director de la Policía Nacional, documento que tiene conocimiento de nuestro fiscal de la Nación, un cierto con fecha 19 de diciembre, donde le estamos diciendo a él que se asignó el señor personal para estos señores fiscales. Y también le solicitamos la seguridad para los domicilios de todos los fiscales. Hasta la fecha no hemos tenido ningún título de comunicación. Estas cartas remitidas el 28 de diciembre pasado por el doctor Jorge Chávez Cotrina al director general de la Policía, Raúl Salazar, lo mismo que la Jefatura de Seguridad del Estado, en la que se solicita resguardo policial para sus fiscales, aún no tienen respuesta. El dominical de Panamericana, comprobó que el fiscal William Montes se desplaza sin seguridad por las calles, pese a que hace un mes fue víctima de arreglaje. Nosotros íbamos a pedir un requerimiento formal ante el juzgado supraprovincial y, afortunadamente, nosotros estábamos en el interior de las instalaciones. El vehículo de nosotros estaba afuera, como así se ha manifestado. Se nos indica que hubo la presencia de una moto y que con dos personas que tuvieron el vehículo encendido casi media hora, lo cual no es regular ante un estacionamiento de esta naturaleza. Y en las horas, sobre todo, porque era día festivo, casi todos en casa. Efectivamente, agentes de vigilancia de esta sede judicial notaron la extraña presencia de un par de hombres que aguardaban en una moto encendida. Detalle que fue comunicado al fiscal Montes. Sin embargo, hoy su familia también es blanco de llamadas telefónicas amenazantes. En una de estas, el interlocutor habría dicho, los voy a tumbar. En su caso, sí hubo directamente a un familiar suyo. Sí, sí hubo. ¿Y es lo que le dijeron a su familia? Bueno, es un tema, como le digo, vinculado a la posibilidad de un establecimiento de muerte, que nos han insultado, etcétera. Pero, como lo dijiste, nosotros estamos tomando medidas sobre el particular para que las líneas telefónicas y todo se han cambiado. Yo creo que nos vamos a esperar otra degracia igual para 300 mal acciones. Esperamos la respuesta de la policía. Los fiscales y jueces podrían convertirse en presas fáciles de la delincuencia organizada.